Vamos a ver X partido 2 Más X partido 4 Más X partido 8 Igual a 3X partido 4 Más 1 cuarto Te digo que tu actitud no es buena para ti Quiero decir, quieres saber más que nadie O más que yo, estar por encima Nadie está por encima de nadie Nadie es mejor que nadie Nadie Por algo será Bueno, pues Responde En vez de aprender, yo no respondo Yo escucho de los que saben más que yo Intento aprender de los que saben más que yo Incluso de los que saben menos O de los que hacen las cosas mal para no hacerla igual Y no intento responder Intento preguntar para aprender No escuchar para responder O para ir en contra Vale, cada vez que te lo diga te diré Guau Para que te enteres de que esas cosas no son Bueno, primero Te explico el algoritmo Uno Hace el mínimo con múltiplo No te va escribiendo Mínimo con múltiplo de los denominadores ¿Cuál es el mínimo con múltiplo? Ocho Ahora, mi truco es Para no equivocarse Pues no equivocarse Como se ha equivocado ella Yo escribo lo mismo Que es un paso que la gente no hace Ya te digo Que la gente no hace Lo hace mentalmente Y ahí empiezan los errores Para no equivocarme Yo lo que hago es Escribir el mínimo con múltiplo aquí Y ahora va a venir otro Todo, todo Todos los términos Términos cada uno de los sumando Lo multiplico Y ahora hago la división Primero la división ¿Vale? Entonces 8 entre 2 4 por x 4x Más 8 entre 4 2 por x 2x Más 8 entre 8 1 por x x Igual a 8 entre 4 2 Por 3x 6x Más 8 entre 4 2 por 1 2 Podría no poner la multiplicación Pero en esta sí Y ya reduzco el problema A uno muy simple ¿Vale? Esto sería 7x Igual a 6x más 2 El 6x pasa restando Entonces el concepto es Buscar el mínimo múltiplo Multiplicar cada uno Pero ahora lo vamos a hacer con paréntesis Para